Pues ese Juan, el Gorosina, al que todo el mundo quiere como es, que tantas y tantas veces le habrán oído ustedes cantar. Antonio es él, el que está hoy con nosotros. Soy yo, hola. No, allí. Ah, hola. O allí. Hola, señor. Con la de televisión, ¿qué tú has hecho? Sí, hombre, pero algo habrá que decir, ¿no? Estamos simpáticos, además, cine de barrio y con el ángel que tú tienes también. Oye, estoy mirando las fotos tuyas, tú también has sido joven, claro. Hombre, yo no nací con la edad... Y has tenido un cuerpecito. Hombre, yo no nací con la edad que tengo. También Florinda, chico, ha sido guapa y joven. Lo sé, lo sé. Pero que claro que con el tiempo... ¿Pero qué cinturita de la mispa tenías tú, eh? Claro, porque lo bueno que está la comida, los bacalá con tomate, me decía Lola, flores, come, 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 come. Pero me jura, Juanito, que este eres tú. Hombre, yo no creo que haya sido como Frank Estey, que me haya puesto la cabeza de uno y el cuerpo de otro. Pero que has cambiado tú mucho, eh. Bueno, tú tampoco vas a decir que eres José Lito, en las cumbres. Más o menos vamos para arriba todos. Y aquí otras fotos muy entrañables. Eso de ahí, Lola, Lolita, Lola. Claro. Hacías el maquillador. Hacía el maquillador. Pero tú has hecho en programas de Lola de todo. Yo de todo. Pero así conocí toda gente tan importante. Yo he conocido mucha gente. Además he visto mucho arte, he visto a Camarón, he visto mucho arte. Y aquí bailando con Antonio. Sí, porque él se reía mucho conmigo. Y también, Juanito, en esta foto está con Lola, lógicamente, y con uno de los grandes del toreo. Con Curro. Bueno, ¿y tú conoces a José María Aznar? No, eso fue que Santiago de Santiago le hizo la escultura. Y me llamó para que yo la viera, porque me hace ilusión, que duda cabe todo lo de ella. Y en ese momento estaba ahí, a mí me da igual. Habría una foto, bueno, pues una foto con José María Aznar, con Felipe González, con uno que venga de Cuba, con uno que... Me da igual. Pero tú de política nada. No, no, ninguno. Como yo no haga tacatá y como yo no haga gracia, no me van a dar ninguno nada. Y esta es una foto entrañable en casa de Lola. Ah, sí, tú sabes esto que tiene gracia, porque me dice un día, ¿por qué no llamamos a la Rico y a la Sevilla y hacemos el barcón de la luna? Porque ella se metía mucho con la Sevilla por lo de comer. Y me dice, Juanito, dale comida. Y yo, Carmen, nos quiero un huevecito más y ella. No, que no puedo perder la línea. Claro no, y Carmen, ahí nos reímos mucho esta noche. Ahí estáis todo, Agripina también. Agripina, la Agripina, la que quiere. Tomar modito. Gran diseñador. Ahí estuvimos. Y ahí con la Rico también otra noche. ¿Tú sabes lo que era? No. Que ella decía, vamos a hacer una reunión de hombres y otra de mujeres. Así. Y se iba Antonio González, Antoñito, Guillermo, o sea, todos los hombres por un lado. Y bueno, me voy con ellos. Y dice, no, tú te vayas con nosotros. Y ahí era esa la reunión. Aquí con Sara Montiel. Fue la última vez que se puso la bata de cola. Mira tú, ¿por dónde? ¿Quién? Lola. ¿Sí? Sí, en el teatro principal. Y aquí con Rocío Jurado. Con Rocío Jurado. Entrañable Rocío Jurado. Por supuesto, era una amiga y una voz importante, era Pantoja importante, con chapica importante, pero ella era Lola Ford. Me imagino que a Lola le encantaría oír el disco que le ha dedicado Rocío Jurado. Bueno, los piropos y los holas le agradan a todo el mundo. De ese disco, lógicamente, tenemos que hablar hoy también en nuestro cine de barrio.